¡Fírmeselas! ¡Fírmelo, fírmelo, fírmelo! ¡Vamos! 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 A little sexy do A little sexy do ¡Oh! 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 ¡Pues ahí, hermanos! ¡Y no hay quimis! ¡Gobuchero represento! ¡Gobuchero está en la casa! ¡Oh! 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 ¡Que se agarren! ¡Vamos! ¡Ahí se queda! ¡Está todo caliente! ¡Está caliente! ¡A la de tres! ¡A la one! ¡A la two! ¡A la three! ¡Más rayos! ¡Con Chepas a la siguiente!